Esta es la familia de Asta, esta es la comisión directiva, es mucho más que esto, mucho más que esto, esta es la parte visible, hay gente que está colaborando continuamente en forma incondicional, la gente del jurado, gracias, gracias, no tengo otra cosa para decir. Yo cuando me dijeron presidente pensaba mucho en cómo formar la comisión directiva y después me di cuenta que no hacía falta tomarme mucho trabajo para formar esa comisión directiva, el alma de Asta es un alma que está, que está presente, que estuvo antes que llegue yo, que yo voy por este lado nada más que haciéndole o dándole un empujón a esta historia poniendo un poco el esfuerzo y la impronta que uno tiene. Te voy a dar la palabra vos, Colo, en representación de toda la comisión y seguro tenés algo para decirle a toda la gente. Bueno, gracias por haber venido, salió un excelente torneo, le agradezco a Guille por haberme dado este cargo de secretario de Asta, que llevo con mucho orgullo y haber trabajado durante muchos años, le agradezco también a mis compañeros, a todos los que están acá arriba, y Tano, que gastaste muchas zapatillas por ahí atrás y todo eso, así que bueno, salió un excelente torneo, Guille, así que creo que está más que merecido, este fuerte aplauso para él y bueno, los esperamos próximamente acá en el torneo. Los dos atletas, Guillermo Hernández, y Gonzalo Arruda. Esperen, 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 antes de que quiesen a competir, de Guillermo Hernández tengo que decir una cosa, que me brinda un apoyo incondicional, que me dio la mano desde el momento uno, que me pone muy bien cada vez que mandas un mensaje y el apoyo tuyo me emociona. Gracias. Bueno, Gonzalo, amiga, que se vino con todo, a ponerme su impronta, a mostrar lo que tiene y a representarnos en el Mundial de Italia. Los dos nos van a representar los mejores fisicoculturistas de Argentina. Bien. Y ahora sí, ahora son enemigos, son amigos, eh. Vayan juntos. Son de alta. Los dos, al frente, ahí, sobre esa línea. Bien. Desculpe. Vale, cuidado, los dos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!